¿Ustedes sabían que los antiguos sabios judíos, los que hacían la exégesis de los libros sagrados, era gente muy preparada, se les decía sabios? Los antiguos decían que cuando una persona hablaba con una segunda persona, mal de una tercera, se mataban a tres. La persona que hablaba mal, la que escuchaba y de la que hablaban mal, que no podía defenderse. Esto también está en nuestra Biblia, cuando alguien no puede defenderse y alguien habla mal de él o de ella. Matamos a las personas a través de nuestra lengua cuando hablamos mal de alguien. Tenemos mucho cuidado con lo que decimos o con lo que hablamos, porque podemos destruir a una persona o el honor de una persona, pero sobre todo no seamos partícipes de matar a alguien a través de nuestras palabras. ¿Quién las dice? ¿Quién las escucha? ¿Y a quién se refieren? Hay tres. Lo pensamos para la próxima, cuando vayamos a hablar mal de alguien. Un abrazo.